y el material que nos envían nuestros televidentes continúa llegando hacia nuestra sala de redacción. Vean este, por favor, tenemos uno particularmente especial. ¿Y por qué especial? Porque va y queremos hacer relación con la noticia que le presentábamos a dos minutos atrás, Gabriel. Estábamos hablando acerca de esta niña en la venida, en la reforma de 12 años, que fallece y iba en una motocicleta. Usted recordará que hace unos minutos lo dijimos, tanto la mamá como la niña iban sin casco. Ahora, tenemos otra imagen que nos envían algunos televidentes. Miren, en primer lugar, tres personas en una motocicleta. Solamente el piloto pues lleva el casco, lleva la protección, la mochila la lleva adelante y cuando tú llevas una mochila adelante, ¿qué facilidad realmente tienes para manejar, para maniobrar la motocicleta? Y punto número dos, lleva a un niño, un niño como unos cinco o seis años, bien dormido y asumimos que es la mamá, una tercera acompañante, una tercera persona en la motocicleta. Y si te das cuenta, la madre, esta familia que se conduce en la motocicleta, prácticamente va sentada en la parrilla, por así decirlo, de la motocicleta. Al final, cualquier impacto, cualquier maniobra que se salga de control de parte del conductor, pues puede ocasionar serios inconvenientes, tanto a la madre como para el niño y el casco protector, como tú bien mencionabas, solamente lo lleva en esta oportunidad el conductor de la motocicleta. Por favor, atienda entonces las medidas de responsabilidad que uno tiene que atender al conducirse en este tipo de vehículos. Y para finalizar, la mamá o la señora iba agarrada de la mochila, no iba agarrada de nada más que de la mochila de este joven. Bueno, esto es lo que sucede, estas son las imágenes y por supuesto nosotros lo hacemos porque lo que queremos es que usted sea prudente y evitar accidentes. Pero también tenemos buenas noticias aquí en que les diga no se cae.